No es mi amor para siempre, es solamente hasta que las estrellas se hagan viejas. Haz de verlo mermar sensiblemente cuando se arden de néctar las abejas. Ante ti me verás diferente cuando las nubes humedad no tengan. Seré solo tu amiga del presente cuando todos los astros se detengan. Seré solo tu amiga del presente cuando todos los astros se detengan. No oirás de mí frases de ternura y laud te negará su melodía. Y tan solo te brindaré amarguras cuando tras de la noche no haya día. No me creas de todo enamorada. Es prudente que tu alma desconfíe. Pues mi amor es medido limitado, durará solo hasta que el sol se enfríe. Pues mi amor es medido limitado, durará solo hasta que el sol se enfríe. No oirás de mí frases de ternura y laud te negará su amor. Él aún te negará su melodía, y tan solo te brindaré amargura, cuando tras de la noche no haya día. No me creas del todo enamorada, es prudente que tu alma desconfíe, pues mi amor es medido, es limitado, durará solo hasta que el sol se fríe. Pues mi amor es medido, es limitado, durará solo hasta que el sol se fríe. Tú es mi amor, para siempre.